Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Mi querido ejército de panditas Antes de empezar este video, quiero que dejes tu like si amas a tu mamá Y si te gusta la tacita de bambú, ¿saben? Como ya se debieron haber dado cuenta por el título El día de hoy estamos aquí para sacar la nueva M1014 ¿Y saben qué es lo más interesante? Que son las 3 de la mañana Quítate de aquí a la verga Y si no me lo creen, el macaco les va a confirmar que es verdad ¿Qué? Así es, así es Sí señores, vamos a tratar de sacar la nueva M1014 con 1555 diamantes Espero lograr eso porque ya saben, a Garena le gusta estafarnos Así que nada chicos, quédense porque esto va a estar bastante épico Vamos a tratar de sacar el arma Y luego vamos a jugar una partida para probar qué tan efectiva es Vale panditas, ya nos encontramos en el apartado donde podemos conseguir las nuevas armas Porque no es solamente una Está la M1014 y de paso la P90 Pero vamos a ir por el mejor premio Yo considero que todos prefieren la escopeta, ¿saben? El objetivo es girar este dado Tenemos que conseguir 5 eye drops Vamos a ver, exacto Debemos conseguir 5 para reclamar este premio Así que vamos a dejar de estar hablando y vamos a girar esos dados Vamos a omitir animación y vamos a dar primero con 5 giros Un seguro después No puede ser ¿Cómo que no me salió? Vamos a dar otros Sí Conseguimos uno Me encanta Vale, vamos bien Vamos de nuevo No, ¿por qué? No te creo Conseguimos otro Nos faltan 3 Vale, vamos a dar un giro ahí por gastar 19 diamantes No, ¿por qué? Pobre cosita fea No chicos, no nos dieron nada Vamos a dar otro Yo creo que sería muy complicado conseguir el eye drop con tan solo un giro Ok, ok Vamos a seguir dando de a 5 giros No te creo Nos faltan 3 Por favor, no me hagas esto No Dios mío, conseguimos otra cajita Vamos que nos faltan solamente 2 Y tenemos 768 diamantes En la ruina cracks Claro, hasta aquí tenemos unos cuantos premios Por lo que estoy viendo Que luego podemos aprovechar Pero, Dios mío No, ¿por qué me haces esto? Solamente nos alcanza por unos cuantos giros ¿De dónde está mi caja? Necesito otra Ay, Dios mío ¿Por qué me haces esto? Ok, atentos Ojito con esto, chicos Vamos a dar otro giro Por favor Por favor, crucen sus dedos No, chicos Creo que no vamos a poder reclamar el premio Nos va a tocar que recargar de nuevo Me cago en todo En serio Me cago en Garena Me cago en su juego En su estafa Ahí, chicos Acabamos de conseguir uno ¡Estoy contento! Será posible que con 136 diamantes Logremos conseguir otro eyedrop No lo sé Tú dime ¿Ustedes creen eso? Vamos a comprobarlo ¡Sí! ¡Genial! No nos toca que volver a recargar diamantes Vamos a reclamar nuestro tesoro Porque, chicos Estaba esperando desde hace tiempo Esta escopeta Ok, chicos Miren la animación ¡Qué épico! Nunca había visto una animación así en un arma Vamos a verla de nuevo Dios, parece que Que estuviera saliendo de otra dimensión Loco, no te creo Me encanta esta Preciosa Miren al tipo O sea, el tipo ahí con la boca abierta Y le sale el tubo de la escopeta No te creo, loco ¡Excitante! Me enamoré de esta arma ¿Y saben algo? No es que yo sea muy amante a la escopeta No es que yo la use mucho Pero con esta skin Creo que va a ser mi favorita Creo que la voy a empezar a usar Y de hecho Tiene uno de daño Menos uno de velocidad de recarga Y uno de penetración de armadura ¡Esta chingadera! Yo no la quiero, ¿no? ¡Llévate tus miserias! Dios mío Estamos refacheritos Quiero que me dejes en los comentarios Si ya obtuviste la M1014 de titanes ¿Y cuántos diamantes se te fueron? A mí en lo personal Creo que se me fueron 1500 algo Vale, amigos Nos encontramos en entrenamiento Y vamos a aprovechar el botcito Que tenemos aquí adelante Lo siento, compa Debo hacer esto para poner a prueba De una vez Antes de ir a jugar una partida ¿Qué tanto daño hace la M1014 Con estos atributos? Bueno Nuestros primeros disparos Lo oímos con este botcito Se me acaba de ocurrir algo Vale, panditas Ya que estamos aquí Vamos a ser invisibles Enfrente de este botcito Y así nadie podrá juzgarnos ¿Quieren ver eso? Observen ¿Están viendo esto? Nos hicimos invisibles La teletransportación quedó atrás Ahora Ahora está de moda desaparecerse Pero bueno Vamos a volver a la normalidad Y no sé, chicos Pero presiento que esta arma Te destroza Te manda al otro mundo Vale, panditas Ya que estamos aquí Me gustaría saber Si alguna vez han jugado a las ¿Es en serio? ¿Por qué se mataron? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacerle la emotiza Uy, parece que tenemos mucha gente acá Vale, creo que son 5 o 6 No estoy muy seguro Pero vamos a tratar de ganarla Vale, gente Estoy viendo una M1014 Nada más cayendo Encontramos el arma Que estábamos buscando Debo tener mucho cuidado Porque aquí cayó mucha gente Parece que escuchó a alguien Acaba de subir Y espero que no tenga el CR7 Nos va a salir por acá Vean eso Vean qué asqueroso Se pone isca el CR7 ¿Y a dónde vas? Ay, se lanzó Vamos a seguirlo Vale, ya lo estoy viendo Creo que sí tiene un arma Tiene un arma, chicos Debemos tener mucho cuidado No, no le dimos ningún brillo Por lo que estoy viendo Está como que laggeado No entiendo Y no le estoy haciendo nada de daño ¿Qué le está pasando a esta arma? ¿Vieron ese lagazo? Está muy laggeado ¿A dónde te fuiste? Uf, hasta que por fin, chicos Creo que alguien nos está disparando Sí, sí, exacto Lo acabo de ver Ahí tienes por canzón La verdad es que no se da muy bueno Con la escopeta Nunca la he jugado Siempre acostumbro a jugar Con armas de SMG Pero aún así Logramos acabar con ese chico Aunque fue un poco difícil Un segundo después Tenemos a alguien acá Y tiene a CR7 Qué asco me da Corramos Vámonos de acá Porque es imposible Y se activa CR7 Nuestra cara Ya lo vi Ya te vi, ya te vi Te voy a hacer una emotiza Que ni te imaginas Vamos a buscarlo Y ya no tengo más paredes Porque las gasté todas A ver Creo que se movió Se movió del lugar Ya lo vi Ahí tienes Vamos a por él Vamos a por él Se debe estar curando Y tiene a CR7 Vamos a lanzar esta granada Aunque dudo mucho Que ese la coma Uff A tu casa Para que no vuelvas A meterte con nosotros Eso se pasa por usar Al CR7 Asqueroso Vale chicos Leímos un cabecero Que lo mandamos A otra dimensión A esta arma La llamamos La rompecráneos Es más Miren ese cráneo Que hay ahí Por eso se llama así Que nos vamos a mover De esta zona Y necesito curarme la vida Acabo de ver una pared Por lo cual Me indica que Hay gente por aquí Debo haber gente por acá O creo que no Se acaban de ir Sin embargo Voy a aprovechar Para preguntarles Si alguna vez Han jugado a las 3 de la mañana Porque aquí en mi país Son las 3 y 30 de la mañana Chicos Y presiento que va a pasar algo Las otras veces Nos ha tocado que enfrentarnos Con brujas Fantasmas Y todo eso Entonces Prepárense Un seguro después No, no, no Me va a matar Teletransportación ¿Dónde estoy? No te creo Estamos de nuevo En entrenamiento No chicos Estuve a punto de morir ¿Saben? O sea Ese crack Que estaba ahí En el segundo piso Casi nos da piso Y yo por hacer la teletransportación Vine hasta por acá Pero bueno Que no tenemos Malas vistas ¿Saben? De hecho Se ve bonito el paisaje El atardecer de siempre Y tenemos 12, 10, 14 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Lo importante es que nos libramos De De ese tipo Que estuvo a punto De acabar con nuestra vida ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Están viendo eso? Está saliendo algo del agua Es un monstruo Chicos Me había dicho que esto era mentira Pero que estoy apreciando con mis ojos ¿Será que podría venir hasta acá? Ay no, qué miedo Me voy a ir de acá Vamos a activar a lock Corre, 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 corre Y nadie más Nadie más sabe de esto A ver Necesito que alguien venga Estoy solo, ¿saben? Estoy demasiado solo Ay no, chicos Es que hasta nuestro macaco Está asombrado, chicos Es una bestia súper grande ¿Será que vamos a poder contra él? ¿Ustedes creen que sí? Esto es lo divertido De sacar las cosas A las 3 de la mañana Porque no sabes ¿Qué te espera a esta hora? Nos vamos a encargar de él Y vamos a usar La nueva escopeta Que acabamos de sacar Para aniquilarlo Esta será nuestra nueva misión Está llegando Está viniendo hasta acá Estoy que te reviento Ven para acá Estoy que te reviento Que te parto las piernas Ay mi madre el bicho Ay mi madre el bicho ¿Saben qué chicos? Vamos a usar el viejo truco De volvernos invisibles Que no nos ha visto Que esta técnica es súper buena Cuando se acerque más Le saltamos Y le metemos un cabecero En toda la boca Estoy ansioso chicos Estoy súper ansioso Ya llega Ya viene por acá Ok Toma esto perro Presionada Presionada Pedito Disparo Me agacho Me acuesto Disparo Di la vuelta Recargo Corro Salto Me agacho Disparo Muerto No fue para nada Difícil ¿Saben? Estuvo cerca Chicos ¿Están escuchando eso? ¿Están escuchando lo mismo que yo? Por un demonio Lo que faltaba Creo que mis vecinos Están aplaudiendo Deben estar haciendo Un ritual Este ritual chicos Tengo un poco de miedo Es que se escuchen Escuchen por favor Escuchen Y por supuesto A esta hora También pueden escuchar Ese tipo de ruidos Así que acuestesen temprano Para que no escuchen A sus vecinos aplaudiendo Hasta ahora Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben No olviden dejar su like Suscribirse si son nuevos Y activar la campanita De notificaciones Los amo mucho Y nos vemos en la próxima Adiós Y usen más ALOK Que al CR7